Y tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis días Dueña de mi alma y de esta es mi canción Vivo pensando, soñando y esperando Y cuando pasas despierta mi emoción Me estoy muriendo por robarte un beso Solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón, me pones tonto por tu amor Loco sin razón, eres mi bombón Me vuelves loco corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Un día me fui a la playa de puro vacilón Con mi caseta de banda se armó el pachangón Un día me fui a la playa de puro vacilón Con mi caseta de banda se armó el pachangón De pronto un ruidito me llamó la atención Eran dos sangrejitos que bailaban con pasión De pronto un ruidito me llamó la atención De pronto un ruidito me llamó la atención Eran dos sangrejitos que bailaban con pasión Empiecen a gozar este super pachangón Haciéndole una rueda y al centro el camarón Empiecen a gozar este super pachangón Haciéndole una rueda y al centro el camarón Sáquenle el hombre muchachos Se sabota y suena y suena tremendo el taconazo Que bailen todos al son de la tambora Y agarren pista bailando bien pegado Oscar, Calimba y Luis andan bailando A Ericka, Balea y Liliana se agarraron Mariana y Lidia de plano andan buscando Para bailar con el Ari y Alejandro Son las parejas que bailan mis parejas Y suena y suena tremendo el taconazo Que bailen todos al son de una tambora Porque la fiesta apenas va empezando Que se pongan botas Que se quique, que se quique, que se quiten tenis Que la va, que la va, que la va, que la bailen todos Con la va, con la va, con la va, con la banda nueva Música 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 Música